¡Aplausos! Y nada, bueno, como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, las cartas, amo las cartas porque son totalmente diferentes. Da igual. Pero quiero aceptar algo en especial. Yo voy a hacer así, me dices para o basta y la carta que queda abajo es la carta elegida. Vale. ¿Me entendiste, no? Sí, sí. Perfecto. Dime. Basta. El 2 de Rombo. ¿Te gusta esa carta? No me desagrada. Vamos a ponerla aquí abajo. Necesito que tu carta la firme sin mirar. ¿Cómo sin mirar? Sin mirar. Porque si no, ya sabemos tu firma. Sin mirar, por abajo, que no se vea. Ni tú mismo, ni tú mismo. Ponlo aquí, ponlo aquí y lo que salga. Da igual, pero si no me firma. Lo que salga. Vamos a colocarlo aquí. No, no, no. Y lo mejor, espérate, espérate, emociona una cosa, emociona una cosa. Déjame marcarlo yo y ponerlo aquí. Mago. Oye, 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 que el software es de los dos. Déjame firmar. Ah, firma tú también, firma tú también. Ahí está. A ver, salió esto, fue lo que salió. O sea, que no podemos hacer una carta doble. Sin embargo, vamos a dejarla aquí, vamos a dejarla aquí, vamos a dejarla aquí. Para, 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 eso es muy fácil. O sea, yo voy a complicarlo más. Ah, ¿esto es fácil? Sí, es muy fácil eso. Pues bueno, te voy a dejarla aquí. A ver, tengo aquí una barajilla. Voy a mezclar un poco. No, 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 para, para, para. Eso está fácil. No, no, no. No se fía ni de mí. Déjame mezclarla yo. Y de una baraja mezclada, que ni la he mezclado yo, la he mezclado este. Este. Quiero que Jorge, sin mirar, cojas una carta y la lleves para adelante. Sin mirarla, que te conozco. Mira, que es que tienes todo hecho un desastre. No, o sea, puedes mirar cuál es el interés, pero no es... No miras, no miras la carta. A ver, abuela. Qué torpe soy. Ahí, sin mirarla, genial. Y tú también. Y yo también. No te, pues no te tenga miedo. Sin mirarla, ¿verdad? Sí. Vale. Y Adurne también, que si no, por... ¿Ah, yo también? Sin mirarla, eh. Esta. Ahí, y las tres cartas. Y ahora las tres cartas que habéis escogido, fijaros, fijaros que tengo un casillero ahí. Sí. Entonces, Jorge, ¿dónde quieres que colocamos tu carta? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? En el 1, claro. Ahí. ¿Eva? En el 3. Ahí. Yo... Tienes un montón para escoger, así que piénsalo bien. El 2, me gusta. A ver, un momento, un momento, un momento. ¿Otra vez? Pueden cambiar las cartas, ahora mismo si a los dos te guste el 3, pueden poner, se pueden hacer negocio y cambiar. A mí el número 1 no me lo quita nadie. No, yo el 2 me gusta también, nos quedamos así. Sí, se quedan así. Pues fijaros que habéis escogido una carta a la que vosotros habéis querido. La habéis colocado en el casillero que habéis querido, ¿sí? Un momento, un momento, un momento. Explícale que ya esto ya lo sabíamos. Pero nosotros ya lo sabíamos Por eso Lo teníamos escrito No, 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 no Un momento, un momento, un momento No nos creen que lo sabíamos Mira, de hecho hemos traído todas estas cartas Blancas Solamente esas tres Y sabes qué, sabes qué A mí me gustaría, espera, espera, para ti A mí me gustaría dar a escoger un alimento Aquí tengo, fíjate, aquí Sopa, acelgas Pescado con patatas, un montón, no, tomates Entonces yo quiero que pongas tu mano así Joder, qué bien Y vas a levantar así Así, por el punto que tú quieras Y la primera comida que veas, te la quedas con ella, ¿vale? ¿La tienes? Sí ¿La tienes? Genial, ¿la tienes? ¿Sí? No, 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 pero espera un momentico, eso está fácil Lo más difícil Es adivinar lo que él tiene ahora en su mente Puede ser carne con patatas Puede ser, dime un plato que te guste, Jorge Espaguetis bolognesa Espaguetis bolognesa, dime tú Huevos rotos Huevos rotos No, no me lo digas porque no tiene sentido No tiene sentido Pero Quiero que rompas tu carta en cuatro La carta firmada Firmada por Risto y firmada por nosotros ¿Y por qué en cuatro? ¿Tu alimento se puede dividir en sílaba en cuatro? ¿Sí? ¿Sí? No Lo sabía Y de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, mira Una Dos Tres Y cuatro La que va a salir ¿Cuál es su alimento? Espagueti Increíble ¿Pero una carta firmada? Impresionante ¡Más de gole de buba, mi gente! Tomás Bueno, mi gente, más de gole de buba, más de gole de buba, más de gole de buba, quiero Gracias Chao Vaya dos cracks Vaya dos cracks Magia al cuadrado O al cubo ¿Qué dos estilos tan diferentes y qué buenos son los dos, no? Yes Qué gran elección, Eva Yo no puedo... Es que... ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pues yo creo que el silencio es la mejor de las valoraciones Sí Qué bonito Bueno Es que, chico, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Qué bonito Que me ha gustado, que lo has hecho muy bien ¿Qué tal? Pero si nos hemos aquí, en nuestros mismos morros, nos hemos quedado que... Pues, chico, yo ya lo tengo claro quién va a ser mi voto Pues, Jorge, ya no estoy de acuerdo Pues, ¿a mí qué? Nada Pero yo también estoy de acuerdo conmigo, pero yo también estoy de acuerdo conmigo, es la primera vez que más por más es menos Nooo Y eso sí que es magia Que fíjate que yo cuando lo he visto, yo digo, ah, qué guay, qué buena combinación, ¿no? Pero no sé si a mí me gustáis más por separado que juntos, porque hay algo, no sé, no sé si es... Es que no lo sé Yo tengo que decir que independientemente de lo que haya pasado esta noche, a mí me dais la vida Me alegráis la vida muchísimo los dos ¡Gracias! Hey, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal oficial de Got Talent España, por favor Y si no te ha gustado, suscríbete también al canal oficial de Got Talent España Y así verás un montón de cosas más que te darán muchísimo más coraje Gracias por ver el vídeo